¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Overvoice. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí estamos, así que pueden seguirnos, pueden consultarnos alguna duda y pueden también compartir vivencias, que es interesante a través de las redes sociales hoy en día, podernos comunicar de forma efectiva y directa con cualquier persona en el mundo. Vamos a hacer una serie de prácticas, este es el primer video, tomando en cuenta la información que podemos encontrar en el libro de nuestro amigo Gonzalo Díaz Troya. El libro lleva por título, hay chismes que parecen cuentos, pero hay cuentos que no son chismes, son historias populares de nuestra campiña manavita ecuatoriana y de seguro se dan de parecer algunas de que su abuelo o su abuela alguna vez les comentó. Escuchan la musiquita de fondo para ambientarnos un poco. Tenemos auriculares y la temática pues va a ser tratar de narrarlo de una forma natural, lo más natural posible. Porque a veces nos ponemos el chip del locutor y sucede de que siempre estemos hablando así y que siempre estemos hablando así y cuando ya alguien nos dice que hoy en día está de moda, queremos una voz natural. Y bueno, ¿cómo hago una voz natural? Porque ya te acostumbraste a ser locutor. Y es normal, ¿no? Normal. Entonces, pilas, vamos aquí de esta forma a tratar de hablar lo más natural posible. Ustedes ya saben en la parte de abajo del comentario todas las correcciones del caso que quieran hacer. No hay problema. Esa es la idea, ¿no? La historia que le haremos ahora, la primera es el descabezado. Y bueno, vamos ahí. ¿Suena la música? ¿Va? Eso. Clemente Triviño, conocido en el pueblo como un hombre pacífico, en uno de esos tantos domingos, muy de mañana, ensilló su mular y cargó como 75 libras de cacao de cada lado de la bestia. Había que llevar algo a vender. De lo contrario, ¿con qué dinero se comprarían las compritas de la semana? Una pertinaz llovizna caía por la zona. Clemente cubrió su cuerpo con un grueso poncho de goma, de esos que por allí se hacían con la leche del árbol de caucho. Montó y lentamente se alejó por el fangoso callejón, mientras era seguido por las miradas lánguidas de su esposa e hijos, que parecían predecir la desgracia que caería sobre él. El camino era difícil. Largos trechos rebosantes del lodo, por los que el mular se enterraba las patas hasta cubrir parte de su panza. Cerca del pueblo estaba un río, donde Clemente lavó su cuerpo y las grandes fundas de plásticos que cubrían el producto que llevaba para la venta. Había mucha algarabía. Era domingo y no era para menos. Vendió el cacao y después de llenar medianamente las alforjas con provisiones para la semana, como a las doce de la mañana, se dirigió hacia la cantina del pueblo. Entre copas y copas fueron avanzando las horas. Perdió la noción del tiempo y ni de almorzar se acordó. La noticia de un sangriento crimen a las afueras del pueblo se propagó. Un clima de nerviosismo invadió la cantina. Más pronto, todo volvió a su estado habitual. Rayaban las seis de la tarde. Clemente apenas se podía pararse. Salió del lugar zigzagueando hasta llegar a su mular. Subió en él y se encaminó a su hogar. Sabe Dios, como en aquella y otras muchas ocasiones, lograba llegar hasta su casa por aquellos caminos extremadamente malogrados por el duro invierno. Cerca de su destino, los aullidos del perro avisaban que Clemente se acercaba. Su esposa salió al corredor, con el candil en la mano, a recibir a su esposo. Como en otras ocasiones, su cuerpo simulaba un horripilante monstruo todo embarrado de lodo. Al parecer, varias veces había visitado el suelo. Se bajó del mular. Torpemente tendió la alforja hacia las manos de su esposa. Y allí nomás, repentinamente cayó en el entablado. No habían pasado ni diez minutos cuando un grito escalofriante se escuchó en la azotea de la casa. Era su esposa. Arrastrándose por no poder sostenerse en pie, llegó hasta ella. La encontró sobreacogida en un rincón, observando de reojo, bajo la tenue luz de la lámpara de querosín colgada en un clavo en la pared, una ensangretada cabeza humana que yacía en la boca de la alforja. Se le fue de un soplo la borrachera. Introdujo la cabeza en la alforja y, sin importarle la hora ni la distancia, corrió como loco sin parar hasta el pueblo. Llegó al destacamento de la policía rural, contó que alguien le había puesto aquella cabeza en su alforja, mientras él tomaba unos tragos en la cantina. En voz baja, los rurales conversaban entre ellos y concluyeron que, efectivamente, esa era la cabeza del hombre que habían encontrado muerto en ese día. Sin mayor explicación, encarcelaron a Clemente. Al día siguiente lo trasladaron a Bahía y, por ironías de la vida, fue culpado de ese crimen. Hace pocos días salió de la penitenciaría, tras cumplir 13 años de condena. En realidad eran 16, pero le perdonaron tres por una buena conducta. Y, colorín colorado, la historia del descabezado ha terminado. Bueno, ya saben, calificaciones en la parte de abajo, recomendaciones. Hemos tratado, recuerden, que estamos tratando de encontrar la voz natural. Por tal motivo, nos saltamos ciertos colores en la narrativa o en la versión de narrar la historia, porque más nos estamos concentrando en contar una historia que se entienda, lógicamente, pues, no tanto para audio, sino para muestra para ustedes en este video, para que vean cómo se hacen las cosas aquí en estas cuatro paredes de estudio. Y más aún, cuando te piden, necesitamos una voz natural. Y esta es la voz natural de un locutor, pero natural, ¿no? Ahí va, vocalizada, con buena dicción, con aire y sin estar hablando con la nariz. Nos vemos, califiquen en la parte de abajo. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ahí estamos, Overvoise y el libro. Hay chismes que parecen cuentos y hay cuentos que no son chismes de Gonzalo Díaz Troya.